Hola que tal mis amores como están sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal el blog de Nelu y en el día de hoy les traigo esta hermosa manualidad comenzando DIYs para esta temporada que se aproxima para otoño y es un hermoso canasto miren que belleza para que puedan decorar su casa ahora están muy de moda los canastos y también están muy pero muy costosos así que yo decidí hacer el mío propio con algunas cositas recicladas y con este hilo de yute o de fique como ustedes lo conozcan que la verdad es que se usa mucho ahora la fibra así que sin más preámbulos vamos a comenzar y bueno en la cajita de información encontrarán todos los materiales que utilicé para hacer este DIY pero vamos a comenzar con este pote de pintura que ya está vacío y este es un pote que saqué del video pasado no sé si vieron el video pasado que estuve arreglándole el del cuarto de depósito a mi esposo y habían varios tanques de estos con poquitos de pintura entonces lo que hicimos fue colocar todos los poquitos en un solo tanque y quedaron varios de estos los cuales él iba a botar yo dije no los botes que yo voy a hacer algo con ellos los vamos a reciclar y le vamos a dar otro uso entonces vamos a estar utilizando una velita y un cuchillo para abrir un orificio a este tanque y lo que voy a hacer es que lo voy a trazar o a introducir aquí por donde está esta marca para que me quede perfectamente cortado y nivelado y ya así no tengo que medir y luego con una cegueta o con un cerruchito no sé cómo le llamen esto en sus países vamos a cortar muy muy cuidadosamente por toda la franja para que quede perfectamente cortado aquí lo hice con la ayuda de mi esposo porque yo sentía que me iba a cortar entonces él me hizo el favor de cortar y luego para forrarlo vamos a estar utilizando el yute esta parte del tanque si ustedes quieren la desechan pero yo la voy a guardar porque pienso hacer otra manualidad cuando vi que quedó así se me prendió el bombillito y dije no, no la voy a desechar me sirve para otra manualidad entonces vamos a estar utilizando cuerda de fique o de yute si ustedes quieren pueden utilizar de esta gruesa pero yo estuve utilizando este hilo que es un poco delgado y lo que hice fue trenzarlo así como ustedes vieron que quedó aquí y voy a estar utilizando esta silicona que es silicona industrial yo se la recomiendo mucho porque esta tiene mejor fijación en el plástico ya que es especialmente para este tipo de material y para vidrio pero si ustedes no tienen en casa pueden hacerlo también con silicón caliente lo único es que de pronto no les va a dar la fijación que les da esta esta se demora un poquito en secar pero como les digo es mucho mejor para este tipo de manualidades y para este tipo de proyectos entonces vamos a comenzar bordeando todo el tanque de abajo hacia arriba para como forrarlo con el fique si ustedes desean también pueden pintarlo yo no lo vi necesario aunque el fondo es azul yo no vi necesario pintarlo ni quitarle como esta pintura porque igual se podía quitar también de pronto con algún tipo de removedor pero no lo vi necesario entonces lo que hice fue básicamente como darle vueltas ir agregando silicona con una espátula o con la ayuda de un destornillador que fue que lo hice y cuando ya terminé de forrarlo todo básicamente lo que hice fue tomar mi pistola de silicona y una barra de silicona porque en este caso si era necesario hacerlo de esta manera ya que se demoraba un poco menos en secar y fue solo como para ayudar esta parte iba colocando un poco de silicón caliente y miren como va quedando de bonito la verdad es que es una manualidad super práctica, económica el rollo de fique no es muy costoso a mi me cuesta 16 mil pesos un rollo gigante que se me olvidó mostrarles el rollo nuevo que tenía el que vieron al inicio ya estaba bastante desgastadito pero yo compro un rollo que tiene como unos 400 o 500 metros no sé cuánto y me cuesta 16 mil pesos lo compro en tapicería Pizano entonces estuve enrollando también en la parte de adentro o forrando más bien con esta trenza de yute en la parte de adentro para que quedara un poco más bonita y de esa misma trenza lo que hice fue cortar para hacerle las maniguetas yo tenía dos pedacitos de cuero que los tenía pensado colocárselos en esta parte de aquí pero para hacer eso necesitaba una herramienta que la tengo aquí en casa pero que no la sé usar y mi esposo no estaba para que me ayudara en ese momento entonces decidí hacerle las maniguetas con este mismo material pero si ustedes tienen en casa también pueden agregar pedazos de cuero porque se ven súper bonitos yo les voy a estar insertando unas fotos por aquí y este tipo de canastos son costosísimos por lo menos aquí en Colombia que se hacen este tipo de artesanías de márgenes de cadena como falabela los venden súper costosos yo les voy a estar insertando fotos para que vean ahora voy a tomar este pedazo que me sobró y lo voy a cortar a la mitad me sobró justamente para las medidas de las dos maniguetas y voy a estar midiendo el trayecto o la distancia en la que la quiero que queden ubicadas y luego con la silicona caliente voy a sellar un poco como las puntas o a pegar para que no se vaya a deshilar y luego entonces sí procedo a pegar las maniguetas así de fácil mis amores súper fácil, rapidito y quien me dice a mí que este canasto es un canasto reciclado si ustedes desean también pueden colocarle en la parte de adentro tela pero como este tanque yo lo vi limpio y pues era blanco de plástico no vi necesario agregarle tela gastar dinero en eso solamente gasté 16 mil pesos que fueron de yute y pues 10 mil pesos que cuesta el tubo de silicona industrial y listo mis amores súper fácil, económico aquí les dejo esta idea con la que pueden decorar su casa ahora en otoño para que coloquen las manticas de pronto del mueble los cojincitos que no vayan a usar incluso se ven súper bonitos también así miren es una idea súper fácil y muy pero muy bonita también pueden colocar aquí dentro una plantica un arbolito como ustedes quieran se ven súper bonitos yo tengo un árbol que le llaman árbol de la felicidad o palo de Brasil que voy a estar haciendo otro canástico de estos para meter ese arbolito ahí y que se vea súper súper bonito y miren mis amores un resultado súper lindo muy pero muy fácil de hacer como les digo para esta temporada de otoño donde se utiliza mucho la fibra la madera el yute y el fique espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye 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 bye